La República Checa celebra este sábado un día de luto nacional por el tiroteo en la Facultad de Filosofía de Praga que causó el jueves la muerte de 15 personas, entre ellos el agresor. Entre los actos funerales hubo una misa de difuntos en la Catedral de San Vito, que comenzó a las 11 con asistencia del jefe de Estado, Petro Pavel, y de los jefes de las dos cámaras parlamentarias. El presidente del Senado, Milos Viltril, aprovechó para recordar que no se trata solo de mejorar la seguridad de las universidades, sino también de cómo funcionan los medios de comunicación, después de que haya habido repétidas llamadas a la prensa realizadas desde el Gobierno para observar discreción a la hora de informar sobre la tragedia. La policía investiga hasta ocho presuntos delitos de desinformación, apología a la violencia y amenazas vertidas en redes sociales, y ha detenido ya a varias personas de manera preventiva. Los edificios oficiales tienen la bandera del país a media asta y un estandarte negro, y al mediodía batieron las campanas de la iglesia en señal para conmemorar un minuto de silencio. En el rectorado de la Universidad de Carolina, que tiene un amplio ámbito delante, se ha creado una zona de devoción donde muchas personas encienden velas.